Bueno, yo soy Carla, mamá de Luciana, que tiene dos años. Cuando ella nació, nos vimos con la sorpresa de que tenía síndrome de Down. Y debido a la ignorancia, a los propios prejuicios, fue un shock bastante duro. Creo que nadie está preparado para una noticia así. Y bueno, por eso, por mi propia experiencia de buscar en Google información sobre el síndrome de Down cuando mi hija nace, es cuando yo me toco con muchos mitos del síndrome de Down, muchas noticias que no son para nada ciertas. Y dentro de esas búsquedas que tuve cuando ella nació, fue que me encontré con muchas páginas de papis o mamis que les hacen a sus hijos en el extranjero. Y fue cuando yo decidí hacerle la página a mi hija también, para de esta manera ayudar a otros padres que, como yo, se dan con esta noticia y no saben qué hacer. Me gusta porque la gente la quiere, la sigue y de eso se trata, ¿no? Que vean que es la vida de una niña completamente normal, como cualquier chica de su edad. Luciana va al nido, Luciana está en un salón de acuerdo a su edad. Está muy bien adaptada. Como dice la profesora, está impresionada porque también tenía otra idea. Ella ha abierto la inclusión en ese nido. No había, antes nunca habían tenido un alumno con síndrome de Down. Luciana quitó mis propios prejuicios, ¿no? Y ahora pues yo intento hacer lo mismo con otros papás, ¿no? Que vean que no es nada del otro mundo, que no hay nada de malo, es una condición, no es una enfermedad. Bueno, mi proyecto es crear una ONG. Tengo el proyecto ya, toda falta evaluar, arreglar unas cositas, ¿no? Por ahí, el proyecto es básicamente, lo que yo quiero es llegar a esos chicos, a esos niños que no tienen los recursos para poder acceder a una terapia. Una terapia es muy cara, ¿no? Por lo general una terapia oscila entre 100 soles, de 80 a 100 soles cada una y son 45 minutos a una hora. No todos tienen los recursos para poder acceder. Entonces lo que yo quería era una ONG que les dé las terapias gratuitas. Entonces en eso estamos, recién estamos empezando con ese sueño. Luciana es para mí todo. Y le preguntas a cualquier miembro de mi familia, a mi esposo, a sus hermanos, a mis padres, a mi hermano, a mis suegros. Todos mueren por ella y ha traído eso que nos faltaba, creo, ¿no? Lo que dijimos en un inicio, ay, no, ya no voy a ser feliz nunca más. Bueno, esta niña ha venido a multiplicar, no sé por cuánto, la felicidad. Porque sabemos que sus besos, sus abrazos son totalmente sinceros. Su corazón es como yo digo, ¿no? Y ha venido a llenarnos de mucho, mucho, mucho amor. De mucha nobleza, de muchos sentimientos que nos faltan a nosotros como humanidad, ¿no? Que deberíamos aprender mucho de ellos. Porque ellos solo vienen a traer sentimientos nobles y muchas virtudes que a nosotros, los seres humanos, nos faltan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!